El reloj hizo las 3 y yo hice tu nombre Ya llegó el taxi, mami, solo dime a dónde O ni un minuto más o yo no puedo, es bueno No hay quien aguante estas ganas Apúrate, apúrate, apúrate No tenemos mucho tiempo Apúrate, apúrate No puedo tan más lento Apúrate, apúrate, apúrate Dime quién tendrá paciencia con tanta belleza Pon una mirada y no estoy bien de la cabeza O ni un minuto más o yo no puedo esperar No hay quien aguante estas ganas Apúrate, apúrate, apúrate No tenemos mucho tiempo Apúrate, apúrate 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 No puedo tan más lento Apúrate 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 No tenemos mucho tiempo Apúrate 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 No puedo tan más lento Apúrate Gracias por ver el video.